¡Aplausos! ¡Aplausos! Presionan los deportistas de los nuevos valores y se están forjando y la verdad que gracias al apoyo que da el IPD, están podiendo hacer sus bases de entrenamiento, su preparación y vienen nuevos jóvenes, está Alessandro, está Chico Rodríguez, Ricardo, hay varios chicos juniors en escopeta y en precisión también y sobre todo algunas damas, que es lo más importante. El tener este polígono es muy importante porque ya puedo hacer tiro real, ya puedo realmente entrenar mi técnica acá, mi estrategia para competencia y nada, en los Juegos Olímpicos yo voy a ir con la mejor de las ambiciones, esperando que para ese momento mi pico de rendimiento sea el más alto y poder, no sé, intentar acceder a los lugares de clasificación, si Dios quiere una final y bueno, una medalla no es imposible cuando uno ya está en la final Bueno, yo ahora me estoy yendo a una base de entrenamiento en Estados Unidos y México por dos semanas, antes del fin de año y nada, regreso para el campeonato nacional que va a ser en diciembre acá en Lima, en este polígono y el próximo año ya tengo una agenda un poquito, estoy todavía terminando de verificarla junto a mi entrenador porque el tema de ingresos a Europa y Asia está un poco complicado por el febrote del COVID-19 pero estamos viendo la manera de conseguir torneos aquí en la región, de adaptarnos a lo que hay y nada, esperar que no haya más postergaciones de los Juegos Este campo cuenta con los últimos equipos de última generación, es más, tenemos las máquinas con que van a estar lanzando los platos en Tokio 2020 entonces qué mejor que tener un campo que es una copia exacta del escenario de Tokio Bueno, el próximo año tenemos mapeado, comenzar con el Grand Prix de Marruecos en enero luego viajamos a Qatar, hay otro Grand Prix en Qatar y luego comenzamos el circuito mundial con Egipto entre, de ahí bueno, viajamos a Corea, de Corea vamos a Japón de Japón viajamos a Azerbaiyán, todas estas últimas son Copas del Mundo y luego en la recta final tenemos una base de entrenamiento acá en Perú obviamente aprovechando el campo que es una copia exacta de Tokio 2020 y ya viajamos a Japón el 27 de julio para, bueno, competir en Tokio 2020 Tengo la idea y como entrenador de comenzar el 15 de enero, a prepararnos fuerte para eso y bueno, ahora nada, disparar cuatro veces por semana, unas tres series cada día y con eso pues llegar a la pretemporada lo mejor posible y en la pretemporada es otra historia, ahí ya llegamos a disparar hasta 40 series diarias ¡Vamos con Tokio!